7.57 de la mañana. Vamos a dialogar a continuación con Mauricio Brizuela, que es secretario general de SOEPO, el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque hay novedades, parece, sobre DAUA Argentina, la empresa que está localizada justamente en Puerto Gerardo San Martín, y que había anunciado su cierre. 120 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos están en vilo por ese anuncio. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Hola, Antonio, buen día. Gracias, gracias por atendernos, como siempre. Se reunieron con Omar Perotti, ahí estamos viendo las fotos. ¿Qué les dijo Perotti? Sí, en el día de hoy nos reunimos con el... Nos recibió el gobernador, el ministro de producción y de trabajo, bueno, para seguir trabajando y también con la fuerte decisión de que esta empresa continúe produciendo en el país por la importancia que tiene para la producción, no solamente santafesina, sino nacional, creo que se entendió, que era lo que nosotros necesitábamos que se entienda, porque si no era una pelea local o de estas 120 familias, y acá ayer hablando también con el ministro de producción, trajo los números a la mesa, las empresas que de Santa Fe, que dependen de este producto, hay 3.600 compañeros que se ven afectados, que trabajan en empresas que necesitan este insumo. Así que, bueno, el número es muy grande y esto saca de competencia a un montón de empresas porque van a tener que importar este producto que hoy se fabrica acá en Santa Fe y se paga en pesos. Claro. A ver, concretamente, ¿qué le dijo a Perotti? ¿Que se va a poner la causa al hombro para que siga la empresa o buscar otra alternativa? Eso quiere que siga produciéndose con o sin Dow, que eso no hay inconvenientes en poder plantear cualquier cuestión, pero sí que esta producción se tiene que seguir. Y bueno, creo que con el anuncio de la visa presidenta en el último cierre, en el acto de cierre de campaña, podemos decir que tanto Nación como provincia están alineados para que esto siga haciéndose acá. Sí, en el acto de cierre de campaña de Tecnópolis, Cristina le dice a Alberto, Alberto, bueno, fíjate este tema, no recuerdo ahora las palabras textuales, pero de Dow, ¿no? De la importancia. Exactamente. De la importancia de una empresa de base, como dije, que le da insumos a más de 23 empresas grandes y algunas medianas, y también hay chicas que no la estamos teniendo en cuenta, pero son un montón de empresas que dependen de este producto para seguir agregándole valor, ¿no? Ahora, lo que pienso, ¿no? Porque pienso en voz alta, pero ¿cómo van a ser en el caso de que el gobernador elija la opción de que otra empresa se haga cargo de la producción? ¿Cómo van a ser para evitar que Dow desmonte la planta y se vaya? Porque eso, no sé cómo está el contrato, no sé cómo está hecho, digamos, pero... A ver, esta herramienta la tiene la política, ya la empresa cambió, y en el último acta que hicimos, que hoy tenemos una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, en el último acta ya la empresa habló de poder transferir o vender la planta, pero sin la tecnología. Así que, bueno, es un avance, todavía falta mucho. ¿Qué significa eso? Que estarían vendiendo la planta, pero sin la posibilidad de producir poliuretano, que es lo que nosotros necesitamos. Así que, bueno... ¿Y de esa tecnología hay otra empresa en condiciones como para tomarla? ¿Vos pensás? Sí, no hay dudas, no es que eso hablan la fórmula, no, no, pero eso te lleva un montón de tiempo, Antonio. Son años de trabajo, del sistema de control, del sistema de seguridad, que, bueno, de todo lo que antes hacía manual se fue llevando en la nueva época, en la era de la tecnología, hoy es todo automatizado, y eso te llevaría un montón de tiempo, ponerlo a punto, reinstalar, y un tiempo que se pierde todos los clientes, porque eso es importante hoy, y hay muchos interesados en poder comprarlo, porque es un negocio que cierra, ¿no? Claro. Pero dejarlo sin insumo un año o un año y medio mínimo para poder hacer ese trabajo, te insuma una pérdida, primero, una gran inyección económica, y segundo, pérdida de clientes, porque esto es así. Bueno, esperemos en este aspecto que Perotti vaya a fondo con este tema, no es por ser agorero, pero había otros casos, por ejemplo, el caso Vicentín, que parecía que la provincia iba por el todo para incluso estatizar Vicentín, o que la controle el Estado, y después parece como ni, ¿no? Quedó ahí en el medio. Esperemos que vaya a fondo con este tema. Esto es totalmente diferente. A ver, Vicentín no es la única en el país. Había una gran deuda, yo no quiero entrar en ese tema porque no soy el indicado, pero es totalmente diferente. Acá lo que se está hablando es transferirla o que la vendan a un tercero. No es ni estatizar ni sacárselo del Estado. Es que la vendan en forma productiva a un tercero que está interesado y que son capitales argentinos, por lo que nos comentaron, no nos dieron nombre, pero que son capitales argentinos que están en condiciones de hacerse cargo, pero la tienen que vender. Y bueno, eso es lo que están planteando. Es que yo no quiero competencia, así que o la demuelo o me llevo todo para que no se pueda producir. Claro, claro. Finalmente, Mauricio, ¿qué análisis haces de lo que han sido de las elecciones del día domingo? Vos, además de participar en lo gremial, sos de filiación justicialista. Un duro golpe, ¿no?, para el peronismo en beneficio de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Allí en San Lorenzo también le fue muy bien a Juntos por el Cambio. ¿Qué análisis podés hacer? Sí, a ver, en la ciudad de San Lorenzo siempre el intendente que hoy maneja esos números y a veces hasta más grande. Lo que vemos es un voto bronca que sin lugar a dudas no se puede contener. Todos me parece que tienen la misma, y tenemos la misma sensación, no se han podido controlar los precios, los precios se han ido por las nubes. Las paritarias difícilmente algunos gremios hemos podido alcanzar la inflación o en algunos puntos superarla, pero la realidad es que la gente la está pasando mal y la oposición fue, creo que fue inteligente en hablar de temas que el gobierno nacional no ha hablado, pero no tengo dudas que con gestión y con algunos mensajes claros de acá a noviembre esto se puede revertir, porque sinceramente que la opción sea junto por el cambio que ya estuvieron y en cuatro años han dejado devastado un país, me parece que habla además de un enojo y de no poder pensar. Si vos me decís una nueva fuerza que no demostró que nunca tuvo la posibilidad de gobernar, te puedo decir, va a ser difícil revertirlo, pero acá sinceramente me parece que es el enojo, es la demostración del gobierno que tiene que cambiar algunas cosas, que no puede aumentar la canasta básica, los alimentos como están aumentando, nosotros también como industriales hemos dicho el impuesto a las ganancias que realmente nos saca casi un 35% del salario y uno le cuesta mucho y tiene buenos sueldos, le cuesta mucho poder hacerse su casa y hay un montón de cosas que salida la pandemia o este ya final de pandemia me parece que ya no hay excusa para no empezar a tomar decisiones de fondo a favor del pueblo. Gracias por el contacto, Mauricio. No, por favor, hasta luego Antonio. Adiós.